Estamos con 24 días faltantes para el día D, que es el día 11, del 11 al 20, 10 días importantes que vamos a tener en generación de inyección económica al departamento de Tarija y la conexión de todo el mundo emprendedor, el mundo empresarial, del mundo de los negocios. Así que estamos trabajando en ello y estamos trabajando en este momento en tres frentes. El primer frente, estamos trabajando con un equipo en infraestructura, viendo ya todo el escenario principal, que queremos cambiarlo, queremos tener ahí unos camerinos, queremos ponerle asfalto a toda la parte de lo que es el piso, para que la gente pueda estar cómoda y no tengamos tierra ahí de por medio. Estamos con el tema del arreglo de los pabellones, el tema de jardinería, de todos los artes que se deben realizar en los jardines, los árboles, todo para que esté totalmente bonito, una feria bien coqueta en la imagen externa que se da. Ese es un frente, el otro frente es el tema comercial, tenemos el pabellón número 2 lleno, el pabellón 3 lleno, 100%, el pabellón 4 un 95%, el pabellón 5 100%, el pabellón 6 que estamos con problemas en los MIPES, pero ellos se llenan siempre al último, los pequeñitos, porque buscan sponsors siempre para entrar, reduciendo sus gastos. Ahí estamos con un 40%. Ahí está bien flojito, la parte de gastronomía prácticamente está lleno, ese es en la parte comercial, es el segundo frente. Y el tercer frente es el tema cultural. Estamos haciendo esfuerzos, tenemos muchos cantantes nacionales que también están con suba de precios, están prácticamente con una gran demanda a nivel nacional, pero al no tener cantantes del extranjero. Así que ese tema cultural hoy lo vamos a cerrar para hacer un lanzamiento en lo que va a ser el tema cultural, acá en la esquina 1, donde ya les vamos a anunciar todo el espectáculo que se va a tener en los 10 días de feria. Llamar a toda la población que se haga parte de la feria, porque la feria no solo es el tema de emprendedor, de comercio, de negocio, sino también va a ser un tema cultural y gastronómico, que eso va a hacer también a que podamos vender turismo, que está incluido además el turismo en un pabellón importante, donde de ahí va a salir una planificación importante, una conectividad del turismo.